te presentamos los youtubers venezolanos cómo se veían antes y cómo se ven ahora en el universo de youtube son muchos los que han logrado destacarse entre ellos algunos de nuestros compatriotas aquí te mostramos alguno de ellos dross rotsan donato muñoz fogones Grecia. Kate Angel. La de Baza. Lele Ponce. Luis Olavarrieta. Manuel Ángel Redondo. Marian Illa. Nanutria. Oscar Alejandro. Satcha Fitness. Valentina Quintero. Viviana Gibelli. Jolo. 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 Jolo.